No voy a durar Abrázame con todo el alma Porque mañana el viento te llevará Y encontrarás otro amor No voy a durar, no voy a sufrir Sé que cumplirás y me olvidarás Abrázame con todo el alma Porque mañana temprano el viento te llevará Mienten otra vez Abrázame mujer, déjate querer Y amame otra vez Abrázame con todo el alma Porque mañana temprano el viento te llevará No voy a durar, no voy a sufrir Sé que cumplirás y me olvidarás Abrázame con todo el alma Porque mañana temprano el viento te llevará Mienten otra vez Abrázame mujer, déjate querer Y amame otra vez Abrázame con todo el alma Porque mañana temprano el viento te llevará Música 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 Piénsalo primero antes de marcharte No querrás tirarlo todo por el aire El otro se tira, ya no se recoge Y estará mañana donde lo dejaste No soy un muñeco con alma de trapo Que no tiene vida ni le duele el baño Soy de carne y hueso, tengo sentimientos Lloro, canto y río y hasta tengo miedo No te presiones, tómalo con calma Que la vida es bella, si sabes se va Aclaras tus ideas, quédate conmigo Si decides irte soñaré contigo Te soñaré contigo No me dejes aún No me dejes aún, déjame mañana Disimula hoy, no te cuesta nada Si te vas de mí, viviré entre llamas Y seré una sombra Vive sin algo, no me dejes aún Déjame mañana Disimula hoy, no te cuesta nada Si te vas de mí, viviré entre llamas Y seré una luz Igual que se enciende, tú apagas Hay algo en ella que me descontrola Y que me vuelve loco Sin darme cuenta, me he hecho otra persona Y ya no me conozco Será por culpa de ese cuerpo suyo Y que curvas perfectas Que me provocan, me celan, me engañan Y hacen que me pierda Hay algo en ella Hay algo en ella nuevo, diferente Turgo y peligroso Serán sus ojos Dos abismos negros Que no tienen fondo Será el perfume Que al andar Desprende de su piel de seca Será mi mente Que no la comprende Pero la desea Hay algo en ella Hay algo en ella Que me da la vida Que no he descubierto Pero me da igual Hay algo en ella Que la hace distinta Y que la prefiera Entre las demás Y no sé ni de dónde viene Ni sé para dónde va Sé que cuando no está cerca mío Todas las cosas van a Man, man Hoy, perdiendo vuelo Entre el cielo y tus ojos Atando en cielos tu piel y mi piel Contando estrellas al amanecer Hoy, contando historias De amores perdidos Y en la memoria Recuerdos salidos de amor Mientras embriaga de ti Mi corazón Cuento las horas En que tú no estás Ven a mis brazos Que no puedo más Será que alguna vez Será que un día vendrás Dime que tú me amarás Camina y ven Que soy desesperado Que sueño con tenerte aquí a mi lado No olvido tu querer Tu cuerpo de mujer No ves que soy un loco enamorado De tu piel Camina y ven Que muero en la agonía Sabes muy bien Que pronto serás mía Si el tiempo se nos va Y nunca volverás Ven que mi corazón No puede ver Ven que mi corazón no puede ver Ven a mis brazos De locos Que sueño con tenerte aquí a mi lado No olvido tu querer Tu cuerpo de mujer No ves que soy un loco enamorado De tu piel Camina y ven Que muero en la agonía Sabes muy bien Que pronto serás mía Si el tiempo se nos va Y nunca volverás Ven que mi corazón no puede ver Me está matando el tiempo Esperándote mi amor Y hasta el cielo le pregunto Si vas a venir o no Me amas a tu antojo Y no me importa si es así Mi amor es ciego sin tus ojos Y sin ti Vengo hoy O soy capaz de lo peor Mi vida no me importa nada Si a ti no te importo yo Me lo doy Sin ninguna obligación Cuando a ti te dé la gana Ven o llama por favor Amarte más que nunca Tu el único remedio a mi dolor En tu abrazo estoy también De tu boca quiero miel De tu madre probar el azar Amada más que nunca Me has vuelto a enamorar Esto es inevitable Me vuelve con ansiedad Te amo más que nunca Te amo más que nunca Y hasta en mi soledad Muriéndote de amar Amada más que nunca Y así siempre será El tiempo no me importa Tú me has de acompañar Te amo más que nunca Y por ti soy lo que soy Y sin fuego con el sol Amada más que nunca Amada más que nunca Me has vuelto a enamorar Esto es inevitable Me vuelve con ansiedad Te amo más que nunca Te amo más que nunca Te amo más que nunca Y hasta en mi soledad Tú me has de acompañar Tú me has de acompañar Te amo más que nunca Te amo más que nunca Y por ti soy lo que soy Y sin fuego con el sol Este amor callado Este amor secreto Este amor que oculto Dentro de mi pecho Este amor que a gritos Dice que no aguanta Este amor cautivo Es hora que salga Este amor rebelde Que me queme el alma Este amor que crece Cuando tú me llamas Este amor que a gritos Dice que no aguanta Este amor cautivo Es hora que salga Este amor es tuyo Di que lo esperabas Este amor es tuyo Di que es el que siempre Siempre tú soñabas Este amor es tuyo Este amor es tuyo Di que lo buscabas Dime por favor Di que tú mi amor Tú también me amas De locos online De locos online De locos online Este amor es tuyo Dice que no aguanta Did que lo esperabas Este amor es tuyo Dice que no aguanta Este amor es tuyo, di que lo buscabas Dime por favor, di que tú mi amor, tú también me amas Si la ves, por favor, amigo dile que vuelva Que yo sigo en el mismo lugar, esperando por ella Háblale del amor, que alguna vez nos juramos Dile que mi corazón, lleva su nombre grabado Dile que sería yo su esclavo, que para estar a su lado yo me pongo las cadenas Que ahora es diferente y que he cambiado, que la vida me ha enseñado y que no sé vivir sin ella Dile al oído por favor, que con nadie vuelvo a ser el amor Esperando que vuelva Esperando que vuelva Dile que sería yo su esclavo, que para estar a su lado yo me pongo las cadenas Que ahora es diferente y que he cambiado, que la vida me ha enseñado y que no sé vivir sin ella Dile al oído por favor, que con nadie vuelvo a ser el amor Esperando que vuelva Tú eres en mi vida todo lo que quiero, tienes en el alma el fuego de tus besos Logras que mi cuerpo se eleve hasta el cielo, se eleve hasta el cielo, se eleve hasta el cielo Un vivo pendiente de tus movimientos, quizás algún día lo entiendas Y a cada minuto descubro el amor, tan solo cuando tú me besas Quiero morirme en tus brazos, para entregarte mi amor Quiero que sepas que te amo con toda mi vida, con el corazón Si quieres te doy la luna y si lo olvides el sol Y vas a ver que en tu vida no habrá quien te ame como lo hago yo Me enloquece con una mirada, al pasar me seduce con solo rostar Es la dueña de todos mis sueños, mi amor quien me llena de eterna pasión Es mi fantasía, cada noche y día, es mi obsesión, mi esclava sin perdón Ella me ilumina, tan dulce, tan divina, estoy loco por su amor Dame el amor que me llega al corazón, dame el amor que me llena de pasión Quiero tus besos de sol a sol, juego de seducción, eres mi eterna obsesión Esos labios me llevan a la perdición, el veneno de una maldición Fiel morena y ardiente, que quema al tocar luna llena, que me hace olvidar Es mi fantasía, cada noche y día, es mi obsesión, mi esclava sin perdón Ella me ilumina, tan dulce, tan divina, estoy loco por su amor Dame el amor que me llega al corazón, dame el amor que me llena de pasión Quiero tus besos de sol a sol, juego de seducción, eres mi eterna obsesión Dame el amor que me llega al corazón, dame el amor que me llena de pasión Quiero tus besos de sol a sol, juego de seducción, eres mi eterna obsesión Sé que a la distancia no te vas a acostumbrar, sé que al despertar me extrañarás Sabes que no habrá otro cuerpo que calme tu sed, al menos eso quiero creer ¿Quién dormirá a tu lado? ¿Quién deseará tenerte? ¿Quién besará tus labios si no estoy para quererte? ¿Quién me dará tu risa? ¿Quién más que tú me entiendes? ¿Quién me dará la vida si me faltas aquí? Un beso a beso, de tu ver tu cuerpo, besos del momento, yo aquí te espero Un beso a beso, recobrar el tiempo de este amor eterno y dejar volar la imaginación Me faltan vestidos, no puedo olvidarte, me fui desangrando Al verte marchar, estaba en pedazos, muriendo despacio Y ahora tú vuelves, jurando a cambiar El tiempo despacio, borró mis heridas, fui descubriendo mi propia verdad Un sueño en mis brazos, mi piel compañía, un amor sincero, que tú no me das Así es la vida, como cambio en día la suerte, tiene mi vida por tenerte, y aún tú quieres regresar Así es la vida, unos ganan y otros pierden, yo perdí todo al quererte, y aún tú quieres mucho más Así es la vida, como cambio en día la suerte, tiene mi vida por tenerte, y aún tú quieres regresar Así es la vida, unos ganan y otros pierden, yo perdí todo al quererte, y tú quieres mucho más Así es la vida, como cambio en día la suerte, tiene mi vida por tenerte, y aún tú quieres regresar Así es la vida, unos ganan y otros pierden, yo perdí todo al quererte, y aún tú quieres mucho más Así es la vida, como cambio en día la suerte, tiene mi vida por tenerte, y aún tú quieres regresar Así es la vida, unos ganan y otros pierden, yo perdí todo al quererte, y tú quieres mucho más Amor que me desgarras, que me partes del miedo, que a veces te me escapas y de pronto no encuentro Amor de tantas dudas y remordimientos, que a veces me callan, que a veces me crean Amor que es tan letal como una apuñalada, primero me hiere, después me desangra Amor a esta locura que ha desesperado, amor es no tener que no haberte olvidado Toda mi vida se apaga, mi mundo se ciega, amor es pedirte y gritarte que vuelvas Que estoy de bajada, mi alma está en quiebra, hoy quiero pedirte y gritarte que vuelvas Amor es decirte mi amor, que vuelvas por favor, a que condena y que dolor me has sentenciado Un alma que condena si tú has sentenciado, un alma que de pena tú has crucificado Un alma que va, un alma que no está, un alma que se pierde en el vacío Toda mi vida se apaga, mi mundo se ciega, amor es pedirte y gritarte que vuelvas Que estoy de bajada, mi alma está en quiebra, hoy quiero pedirte y gritarte que vuelvas Amor es pedirte mi amor, que vuelvas por favor, a que condena y que dolor me has sentenciado Amor es pedirte y gritarte que vuelvas por favor, a que condena y que dolor me has sentenciado Que rompimos nuestra relación, empiezo a pensar que nunca hubo amor Lo que vivimos tú y yo fue nada más que una linda relación Sonriente se te ve, no puedo comprender y quisiera saber Como tan pronto me has dejado de querer, yo creí en el amor Solo era una mentira, pero ahora me doy cuenta que hace tiempo que lo amas a él Como pude confiar en ti y en tu traición Sé que tú vas a sufrir como sufro yo Pero pagarás con dolor, porque no tienes perdón Traicionará quien te ama, no es bueno y estás batiendo un corazón Pero te deseo lo mejor, ya no te guardo rencor Sé que le hagas lo mismo y tendrás que sufrir como sufro yo Eli Tengo que confesarte algo Te escucho Ese hombre no quiere hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo Ese hombre solo vino a ocupar el enorme vacío que le da tu amor Cometí errores y despidí tantas cosas, pero ella sabía que yo no podría vivir sin su alma Tienes que olvidarla, aunque te haga daño, tal vez a su lado ahora sea feliz, compréndelo Sé muy bien lo que sientes, pero voy a decirte lo que ella me habló Cuéntale que estoy muy bien, que fueron muchos años de soledad Que ella nunca podría volver con él, no lo puedo hacer, compréndelo Dile que así es mejor, que al fin ahora hay alguien que piense en mí Yo tiene tiempo y me demuestra amor, se quede en mi vida, se quede en mi vida Y así son los amigos Dile que así es mejor, que al fin ahora hay alguien que piense en mí Que él tiene tiempo y me demuestra amor, se quede en mi vida, se quede en mi vida Ese hombre no quiere hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo Ese hombre es tu amigo y te quiere, porque ese hombre Ese hombre soy yo De locos online No hagamos de esto un problema, no vale la pena pelear su querer Ahora veo bien claro, que nunca me amaba, que nunca fue fiel Déjame hablar con franqueza, es mi la sorpresa y no se te cree Siendo tan grande este mundo, nos tiene en su puño, la misma mujer Ella nos engaña a los dos, ha jugado con nuestro amor Nos han vuelto las mismas promesas, las mismas mentiras, la misma pasión Ella nos engaña a los dos, y aunque nos duele el corazón Por orgullo, por lo que sea, es mejor olvidar que seguirle el juego Ella nos engaña a los dos, ha jugado con nuestro amor Nos han vuelto las mismas promesas, las mismas mentiras, la misma pasión Ella nos engaña a los dos, ha jugado con nuestro amor Ella nos engaña a los dos, y aunque nos duele el corazón Por orgullo, por lo que sea, es mejor olvidar que seguirle el juego Porque ella nos engaña a los dos Es andar, el sendero que escribimos juntos Es tocar un silencio profundo en el corazón Es tocar, por las flechas de un amor profundo Es mentir de nuevo, por negar tu ausencia Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda Que quiebra en pedazos mi razón Esta ausencia desnuda de dudas y sombras Me clava tu amor Esta ausencia que duela en el fondo del alma Que quema por dentro mi sueño y mi calma Esta ausencia de lleno, de piedra y silencio Que corta las horas sin piedad Esta ausencia infinita de noches y días no tiene final Fue tan fácil decir que el adiós sanaría Las espinas clavadas en tu alma y la mía Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás Si me desangra tu partida Y tu recuerdo hace temblar en mi corazón Como olvidarte Como olvidarte si no quiero Porque mi amor es sin ti Yo muero Esta ausencia de lleno, de piedra y silencio Que corta las horas sin piedad Esta ausencia infinita de noches y días no tiene final Fue tan fácil decir que el adiós sanaría Las espinas clavadas en tu alma y la mía Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás 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 Sigue 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 Y a que no adivinan quién es Y a que no adivinan quién es A que no adivinan quién es Y a que no adivinan quién es Y vamos a bailar Y vamos a gozar Y si a ti te gusta No puedo parar Se me sube este amor Dame de esa boquilla Embragame en tu sabor Síguele Sí 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 Ay, yo sabré que me suelto Sí Sí Toda la noche bailándome gozándome tentándome todos los ojos mirándote deseándote envidiándome Tu movimiento me va a matar Vueltas aquí, vueltas allá Tu la bebida de mi adicción Tu dulce amor es mi pasión Se me sube, 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 sube este amor Y se me sube, 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 sube este amor Se me sube este amor, quédame tu calor Dame de esa boquita, embriagame tu sabor Se me sube este amor, quédame tu calor Dame de esa boquita, embriagame tu sabor Se me sube, 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 sube este amor Se me sube, 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 sube este amor Se me sube, sube, sube este amor Si quieres cantar, canta Si quieres bailar, baila Si quieres llorar, no, no llores Que tú les aparezco Si quieres silbar, silbar Si quieres gritar, gritar Olvídate de las tristezas Que trul está para ti Que trul está para ti Que trul está para ti Que baile más bonito El de la barriguita Que baile más bonito Que te mueve la barriguita Que te mueve la barriguita Y lo mueve aquí, lo mueve allá Y dale cinturita Ay mira las mujeres, todas se ven bonitas Moviendo así, moviendo Muy bien esa pancita Lo mueve aquí, lo mueve allá Y dale cinturita Y dale cinturita Pero mueve la barriguita 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 No lo te diga así Barriguit, barriguit, barriguit Barriguit, barriguit Así, sí Toque, toque Toque, toque Vení te voy a enseñar Un baile muy divertido, ven y te voy a enseñar Un baile muy divertido, el baile de toque toque Pa' que lo vueles conmigo, el baile de toque toque Pa' que lo vueles conmigo, unos tocan por abajo Y otros tocan por arriba, unos tocan por abajo Y otros tocan por arriba, bailando ese toque toque Yo estoy feliz de la vida, bailando ese toque toque Yo estoy feliz de la vida Y toque, 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 y toque Y tocale la carita, y tocale la boquita, y tocale la pancita, todita, todita Y tocale la manito, y tocale la piernita, y tocale la colita, todita, todita Toque toque por aquí, toque toque por allá, el baile del toque toque yo sé que te va a gustar Toque toque por aquí, toque toque por allá, el baile del toque toque yo sé que te va a gustar Toque toque Este baile se está armando, cuando se están llegando Y cuando la orquesta suena, el lápiz se está girando Si tú quieres baila sola, o lo baila pegadito Báilalo como tú quieras, dando un saltito Sáltalo un poquito más, sáltalo un poquito más Sáltalo un poquito más, sáltalo un poquito más Y vengan que el baile se está poniendo bueno Vamos a gozar Vengan que el baile se está poniendo bueno Vamos a gozar Vengan que el baile se está poniendo bueno Y vamos a empezar La boca es lo más bonito que tiene una mujer Ay, la boca es lo más bonito que tiene una mujer Cuando te da mucho besito va a demostrarte su querer Cuando te da mucho besito va a demostrarte su querer Porque una boca como esa no la tiene ninguna Porque una boca como esa no la tiene ninguna Cuando me da mucho besito yo me pongo loco loquito Cuando me da mucho besito yo me pongo loco loquito Que boquita linda como la deseo Dame de tus besos, ay como te quiero Ven, ven, vete conmigo ve que quiero bailar Y quiero que lo goce, y quiero que lo mueva Y quiero que lo sante, y quiero que lo baile Y quiero que lo goce, y quiero que lo mueva Los chicos del fondo levantan, levantan las manos Los chicos del fondo levantan, levantan las manos Y me hacen señas porque vienen, vienen llegando Y me hacen señas que vienen, que vienen llegando Las chicas del frente todas, todas siguen gritando Las chicas del frente todas, todas siguen gritando Y me piden que yo mueva, mueva pa' todos lados Y me piden que yo mueva, mueva pa' todos lados Se mueve en el centro que está pasando Que todo el mundo ya está quitando Y me pongo loco porque este baile está reventando Se mueve en el centro, gira un poco costado Se mueve en el centro, gira un poco costado Se mueve en el centro, gira un poco costado Se mueve en el centro, gira un poco costado Y le catombe se armo, le catombe se armo Le catombe se armo, le catombe se armo Le catombe No, 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 yo no sé lo que está pasando Aquí estoy y la gente me está quitando Bailo, te bailo y veo llegar, muchas mujeres para gozar Te diré lo que siento en este momento Muchas cosas para darte es lo que yo siento Quiero que el baile no se detenga Sigue, 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 sigue Quiero que vienen todos conmigo Vamos, vamos Aquí ten conmigo, aquí ten conmigo, aquí ten conmigo, aquí ten conmigo, aquí ten conmigo Y también el sol y la luna y por eso me hace gritar Así Ay, como me gusta Parece que me va a matar Ya me vuelve loco Ay, 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 ay Me voy a tomar un vino para poderte olvidar Y cuando se había chupado te voy a recordar Recordar aquellos días que me hiciste feliz Y que jamás en la vida yo lo podré olvidar Ahora me voy para el baile para ver si puedo encontrar Alguna chiquita linda que ni me ha dado olvidar Borrar todos esos momentos que me hiciste sufrir Y que nunca, nunca, nunca ni podré alejar Chupado, chupado, chupado Así yo me quiero poner Chupado, chupado, chupado Y solo con ella beber Chupado, chupado, chupado Chupado, chupado, chupado Chupado, chupado, chupado Chupado, chupado, chupado Así yo me quiero poner Chupado, chupado, chupado Y solo con ella beber Chupado, chupado, chupado Chupado, chupado, chupado Chupado, chupado, chupado Chupado Mi vecina llamada Cecilia es una mina muy divertida Cuando se despide el marido esa huella se le pilla Y la buscan por todos lados y si la logran encontrar Se le pilla pa' aquí, se le pilla pa' ella, se le pilla pa' todo lado Mi vecina llamada Cecilia es una mina muy divertida No le importa que pueda decirle ella lo mismo Cecilia Y nunca la agarrarás, te inquietas y de verdad Se le pilla pa' aquí, se le pilla pa' allá, se le pilla pa' todo lado Se le pilla, se le pilla, se le pilla Cecilia Se le pilla, se le pilla pa' aquí, se le pilla pa' allá, se le pilla pa' todo lado Se le pilla, se le pilla, se le pilla Cecilia Se le pilla pa' aquí, se le pilla pa' allá, se le pilla pa' todo lado Oye, es que te voy a enseñar el frutito eh Hay todos mis amigos quieren saber cuáles son los trucos Hay todos mis amigos quieren saber cuáles son los trucos Porque ellos me ven bailando y saben que lo disfruto Porque ellos me ven bailando y saben que lo disfruto Yo quiero que lo sepan todos, es fácil y rapidito Yo quiero que lo sepan todos, es fácil y rapidito Porque lo que está sonando es lo que te pone loquito Porque lo que está sonando es lo que te pone loquito Y pégate más a mí, y pégate más a mí, y pégate más a mí, y pégate más a mí ¿Quién dijo que la joda se acabó? ¿Y aquí estás? ¿Y aquí estás? ¿Quién dijo que la joda se acabó? ¿Y aquí estás? ¿Y aquí estás? Si no miren a la derecha, como gitan a la derecha Como salta y se divierten, como buena la cerveza Y ahora miren para la izquierda, como gitan a la izquierda Como salta y se divierten, de las velas la dice guardar Y bebo, bebo, bebo todo el día, bebo, bebo, bebo Papo ni alegría, bebo, bebo, bebo todo el día, bebo Bebo, bebo, papo ni alegría Porque me gusta, y es que bebo nomás, ¿qué le voy a hacer? Este es un baile nuevo, que lo baila todo el país Lo bailaré en la China, y ahora se baila aquí Mira cómo se mueve, ay, presta atención Se baila mezclando todo y agitando el corazón Y agitemos cha, 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 cha Y agitemos cha, 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 cha Ay, con una mano, así, así Ay, con otra mano, así, así Y bailemos todos, así, así, así Y agitemos todo el licuadito, así, así Un licuadito que da mi cuerpo, un licuadito Un licuadito cuando lo muevo, un licuadito Aquí tengo enmigo, cha, cha Aquí tengo enmigo, cha, cha Aquí tengo enmigo, hay que la vez más Hay que darle una palmentita en la colita Hay que darle una palmadita En la colita Que le den, que le den, que le den, que le den Una palmadita Que le den, que le den, que le den, que le den Una palmadita Que sube la bollera, también la blusa Mira esa negra, mira que abusa Cómo se mueve, cómo lo goza Cuando ella baila se pone loca A esta negra le gusta todo Que yo la besé, que la acaricie Que dé una vuelta, que baja el piso Y también le gusta que le den así Hay que darle una palmadita En la colita Hay que darle una palmadita En la colita Es que a ella le gusta que le den Pero qué pena, pena, pena Qué pena tiene mi corazón Después te lo abandonaste Tú lo dejaste por otro amor Pero qué pena, pena, pena Qué pena tiene mi corazón Muere de pena, de tristeza Márchito aunque no Muere de pena, de tristeza Márchito aunque no Pero te fuiste, tú te fuiste Te fuiste sin tercambio de Dios Mi corazón no lo vido nunca Y cuando regreses no habrá perdón Pero qué pena, pena, pena Qué pena siente mi corazón Muere de pena, de tristeza Márchito aunque no Muere de pena, de tristeza Márchito aunque no La pena, pena, pena Quedó sembrada en mi corazón Quedó sembrada en mi corazón La pena, pena, pena Que lo sembrada Por eso el pobre se marchitó La pena, pena Quedó sembrada en mi corazón La pena, pena Quedó sembrada Por eso el pobre se marchitó Llévate mi corazón, llévalo que pertenece Llévate mis ilusiones, aunque no te las mereces Yo que entero me entregué a tu falso encanto Pero tus ojos mintieron cuando me dijeron que eras mía Vete de una vez, vete me has herido tanto Llévate en ese cajón, todo tu bajo regalo Llévate también mis labios, si yo no podrán besarte Y cuando estés sola piensas que nunca podré olvidarte Y cuando estés sola piensas que nunca podré olvidarte Me mintió, me mintió tu boca, me mintió, me mintió tu cuerpo No sabes el daño que ni ellos han hecho Me mintió, me mintió tu risa, también tu ternura Cuando me dijeron que era tu locura Qué lindas son las mujeres, qué lindas, qué lindas son Tienen un gustito raro y dulce, qué ricas son Algunas se tratan bien y otras te tratan mal Pero qué lindas que son y cómo dejen gozar Mujeres, mujeres, qué lindas son las mujeres Mujeres, mujeres, qué bueno y qué lindas son Unas te llaman el cielo y otras te hacen llorar Te hacen muchos mimitos y otras te quieren matar Te estoy volviendo locos y no lo puedo encontrar Estoy buscando un baile que sea nuevo y original No puedo, no puedo, lo busco y me encuentro No puedo, no puedo, lo busco y me encuentro Me paso todo el día pensando en lo que yo puedo hacer Tengo seco el boche y ya no aguanto más Báilalo, 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 muévelo a tu manera Dale, dale, dale tú, lala Dale, dale, dale tú, lala Me estoy volviendo locos y no lo puedo encontrar Estoy buscando un baile que sea nuevo y original No puedo, no puedo, lo busco y me encuentro No puedo, no puedo, lo busco y me encuentro Me paso todo el día pensando en lo que yo puedo hacer Tengo seco el boche y ya no aguanto más Báilalo, báilalo, muévelo a tu manera Así Báilalo, báilalo, muévelo a tu manera Así Báilalo, báilalo, muévelo a tu manera Así Báilalo, báilalo, muévelo a tu manera Dale, dale, dale tú, lala Dale, dale, dale tú, lala Y se va, amor ¿Qué quieres? Báilalo como quieras, negro Y ahora conmigo Báilalo, báilalo, muévalo a tu manera Dale, 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 trulala Dale, 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 trulala Báilalo, báilalo, muévalo a tu manera